Yo me llamo Carmen González Carrasco, tengo 60 años, llevo trabajando desde que tenía 14 años. Empecé a trabajar inicialmente trabajando y estudiando, y además cuidando a mis hermanos, que me los traje conmigo aquí a Madrid. Después de haber estado durante casi 15 años en la función pública, yo partí de una situación en la que tuve un acoso muy fuerte dentro de lo que es la propia administración. Decidí salir de ese entorno y llegó un momento en que pensé que yo también podría ser capaz de llevar adelante mi empresa. Al principio pensaban todos que no estaba muy bien el que yo dejara un puesto como el que tenía para trabajar desde mi casa, pero la verdad es que ahora mismo yo creo que he conseguido mis objetivos. Lo que sí tienes que tener claro es, primero, hoy día se puede trabajar desde cualquier sitio. Yo hay veces que mis clases las puedo usar desde aquí, pero hay veces que me voy a Carrefour porque hay zona wifi, y entonces me pongo con mi ordenador y estoy haciendo mi trabajo. Mis herramientas fundamentalmente son mi página web, que yo la tengo actualizada continuamente y además la tengo bien posicionada dentro de lo que son los buscadores. Y por otro lado utilizo también lo que llamamos actualmente las redes sociales. Yo creo que el ser humano lo que tiene que tener es siempre afán de superación y no quedarse acomodado. Es decir, que haga uso de los recursos que existen para salir de la crisis. Aunque la gente no crea en ellos, existen. Que piensen qué habilidades tiene, porque todas las personas tenemos habilidades, y que las exploten. Si esa persona es capaz de juntarse con otras personas que tengan otra mentalidad, que están en otra situación, al final se contagia.